Y eso fue lo que me encantó del concierto de Wolfine y Maluma. Vamos a hablar de algo que ocurrió en el concierto de Wolfine y de Maluma. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó en el concierto de Maluma y Wolfine? ¿Quién quiere llevar a Wolfine? ¿El cintito verde? ¿Querés? Espere, usted estaba buscando el domingo quién lo lleve. ¿Encontró quién lo lleve? Wolfine estuvo pidiendo al público un conductor designado. Y buscó entre el público a un conductor. Final de cuentas, imagínate ser chofer de Wolfine. ¿Quién no quiere? Yo y mi novio levantamos la mano y me dijeron. Pasé y di cero. La verdad que fue una experiencia inolvidable. Ni me lo esperaba. ¿Quién no quiere?